¡Llama! 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 ¿Cómo que te llamas? ¿Ah? ¿Cómo que te llamas? ¡Sandra! 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 ¡Un aplauso a Sandra! ¡Vamos a ver! ¿Cómo que te llamas? Cuidado, man. Cuidado, man. Cuidado, man. ¡Papi! ¡Esperanza! ¡Papi! ¡Claro! Primero los niños pequeños. Dale, Albert. Yo no sé porque yo tengo tres años. Él es el dúo. Ah, pero la chupeta, lo que se va a dar... No, para él no le va a dar chupeta, no te preocupes. Aquí hay una espiedrita. Que vienen ahí, que parecen que fueran caramelo. ¡Epa! ¡Epa! A ver, agarra el niño. ¡Vamos a ver! ¡Este mismo es! ¡Venga, amor! ¡Papi! ¡Esta, esa! ¡Esta, esa! ¡Vamos a bailar! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Papi con los médicos! ¡Vale, Mati! Pero déjame que estoy grabando. ¡Eyyy! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati baila! ¡Dale! ¡Dale, Percho! Mati, avance cada más. ¡Baila! 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 ¡Baila papi! ¡Baila! 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 ¡Baila Casey! ¡Baila! ¡Baila! ¡Welda Pedro! ¡Baila! 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 ¡Vamos! 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 Bien, baile, baile Bueno, vamos, vamos al otro Vamos a ver quién va a ir a Joropo Vamos, ponte a Joropo